Bienvenidos a otra entrega más de este Sala de Máquinas 360, versión 2022, quien te habla Santiago Taberna y voy a entretenerte con mis pasiones, autos, motos, aviones. Deportes extremos viven en esta Sala de Máquinas. Dije deporte extremo, practicamos el paracaidismo hace años y tenemos el gusto de haber estado en la preselección en Bedia, provincia de Buenos Aires, rumbo al récord nacional. Queremos juntarnos 50 en el aire desde un Hércules. Vamos a ver si se lleva a cabo esta inquietud que salió desde el club de paracaidismo de Tucumán. Un abrazo a toda la gente de Tucumán que estuvimos en Bedia. Bueno, vamos a ver mediante entrenamiento junto al reclutamiento en esta disciplina que creo que es el Messi de Argentina. Estamos hablando de Guillermo Gord. Bueno, él nos va a preseleccionar, nos va a entrenar para que 50 en el aire en septiembre en Tucumán vamos a hacer posible ese sueño que todo paracaidista deportivo anhela. Vamos con las imágenes. Vas a ver lo que pasa, lo que pasa en una preselección, un entrenamiento, el clima desde adentro al estilo de Sala de Máquinas 360. Música 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 Load up on guns, bring your friends It's fun to lose and to pretend She's overboard and self-assure On all I know and dirty words Hello, hello, hello Amigos, estamos en la preselección El récord argentino Les voy a presentar a mi grupo Pero creo que uno de los más meritorios Acá mi amigo el Tano ¿Cómo anda Tano? Pero mucho mejor, mejor sería sospechoso ¿Qué edad tiene usted? 71 para 72 Usted lo escucharon, 71 años haciendo caída libre con nosotros ¿Tu nombre? Betina Vamos Betina ¿El tuyo? ¿Seba? ¿El tuyo? Diego ¿Preti ¿Preti Limón? ¿Preti Limón? ¿Limón? ¿Cómo le dicen a usted? Campana Campana Bueno, este es mi grupo Espero que le... Bueno, estamos divirtiéndonos Y pasándola lindo Y veremos que pasa Todos queremos estar en este récord argentino Y se mueva antes de querer grifar en la base ¿Sí? Denle tiempo a la formación a que vuele Bueno, contame un poco ¿Qué es lo primero que mirás antes de ponerte el equipo? El de A Primero el de A ¿Qué es el de A? El de A sería el dispositivo a persona automática Que se encarga de abrir la reserva en caso de que no se... Que tengamos algún problema y no podamos abrir nosotros mismos en nuestra emergencia Bueno, posterior a eso reviso los pines de la reserva Digamos del segundo paracaídas Del auxiliar Del auxiliar Y el pin de la reserva principal ¿Todo listo? Todo listo ¿De dónde es usted? De Paraguay Ahí tiene la bandera que lo afirma bueno ¿Cómo es su nombre? Raúl Caroso Buen salto, Raúl Gracias Hola, ¿cómo te va? Contame, ¿de dónde sos? De Uruguay De Uruguay Bien, bien, bien ¿Venías a esta preselección? Y si Vamos a ver si sale algo Dale, buenísimo, buen salto amigo Dale, gracias Otro grande Emilio Santa Coloma ¿Cómo anda amigo? Excelente Y ahora que vamos a saltar mucho mejor A esa Otro prócer del paracaidismo, Mauro Barman ¿Cómo anda amigo? Muy bien ¿Bien preparado? Preparadísimo ¿Se apagó el ventilador? Se apagó, ahí salimos Se lo pusieron un poquito más despacio Le dijiste procer ¿Eh? Procer Y bueno, lo leeré por mucho ¡Hola! 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 ¿Y es difícil fotografiar paracaídas? Y es bastante complejo, sí Vienen rápido, ¿no es cierto? Todo y todo, cuando viven tanto juntos Claro Tenés que decidirte por alguno en algún momento Y alguno se pierde, sí ¿Y qué tal tu salto? Tremendo ¿Sí? ¿Contento? Salto, contento ¡Feliz! Dale, muy bueno, muy bueno ¿Y qué tal Ana? ¿Qué tal le gustó? Espectacular ¿La pasaste bien? Sí, genial Todo esto es organizado por un amigo Acá, Patricio ¿Cómo estás, Patricio? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, Santi, bien, todos felices ¿Qué tal la expectativa? Y mirá, a pleno Bueno, vos sos conocedor de esto Y viste que esta convocatoria es rara Tanta gente con ese avión Y sobre todo lo que se está dando Que es un cambio de entrenamiento Para donde En el próximo intento de récord nacional Y que media sea el lugar De común acuerdo elegido Y todos hayamos trabajado Para que esto salga Nos pone muy felices Bueno, eso habla bien de la organización, Patricio Muchas gracias, sí, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Estamos con más paracaidistas ¿Tu nombre? Víctor Bueno, ¿dónde venís, Víctor? De Rosario Bien, contame ¿en qué grupo estás? En el grupo de la muerte, le dicen El grupo cuatro Bien ¿Y cómo venís? Bien, bien, estamos aprendiendo un montón Contale a la gente que no conoce un poco la disciplina ¿Qué es lo que están practicando? Estamos entrando a grandes formaciones Que son caída libre de mucha cantidad de gente Y estamos haciendo un entrenamiento Con lo mejor que tenemos en la Argentina Que llegó y estamos aprendiendo un montón Aprovechando el fin de semana para aprender mucho ¿Qué estás haciendo en este momento? En este momento estoy haciendo el plegado de paracaídas Para volver a saltar El paracaídas principal Que pliega el propio usuario Bien ¿Hay paracaídistas que no se lo pliegan? ¿Lo dan a plegar? Sí, sí, hay plegadores que se dedican a eso Entonces el paracaídista si tiene ya mucho salto que realizar Viene y lo deja Hace un briefing para el próximo salto Lo deja a un plegador que se lo haga Luego se equipa y va y salga ¿Vos te lo plegas vos? Yo me lo plego yo Porque tengo tiempo todavía Porque estoy en unos vuelos intercalados Tengo más tiempo para poder plegar Ok, gracias No, a ustedes Contame Lucho, ¿a qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Básicamente a filmar y sacar fotos En caída libre Cuando la gente salta ¿Sí? Lo filmo y le saco fotos Hoy estás cerca relativamente en Argentina Pero contale a la teleaudiencia que andás por todo el mundo Sí, por suerte tengo la posibilidad de ir viajando por todos lados Haciendo lo mismo, ¿no? Y lo que me gusta Que es lo más importante Y que lo haces muy bien Es un gusto saltar con vos Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!